Eres un simp, hermano, eres, te ves bobo en frente a esa tipa, ves que muchos tipos confunden ser amigables con siendo un bobo, siendo un cachorrito para ella. Hoy en día te voy a enseñar las señales exactas que vas a hacer que te van a dejar saber que sí, eres un tipo bobo y no es que estás siendo amigable con ella. Empecemos. Número uno, te pones de último. Ves que sí, hay ciertas situaciones en la vida donde quieres ser un poco desvanidoso, donde quieres poner los intereses de otras personas enfrente de las tuyas. Hay ciertas situaciones a donde eso es correcto. El problema es que para el 90% de las situaciones esto no debería ser ya que nadie te va a poner tus intereses encima de los ellos, especialmente una mujer que no tiene una conexión sobre ti. El problema que estás haciendo es que estás poniendo los intereses de esa tipa enfrente de tus intereses y es por eso que estás como cachorrito detrás de ella y ella ya tiene 10 tipos haciéndole lo mismo. ¿Cómo crees que te va a tratar? Igual como los otros cachorritos, te va a dar un treat aquí que le es un poco de evadilación solo para mantenerte entretenido y seguir entreteniendo a los otros tipos. Te ves torpe. Y esta acción es lo que te lleva al número dos. Haces todo lo que ella te dice. Oh, ¿me puedes ayudar con mi tarea? Sí. Oh, ¿voy a una fiesta? ¿Me puedes pasar buscando después? Sí. ¿Me acabo de dejar con mi novio? ¿Tengo que hablar con alguien? ¿Me puedes llamar? Sí. Hermano, tienes que tener un poco de respeto por sí mismo. Los tipos cuando están enamorados piensan que tienen que amar y atender a todas las situaciones que una mujer quiere. Y es cuando haces eso que cuando te ves torpe y yo te garantizo, esa mujer sabe lo que está haciendo y te está tomando ventaja. ¿Qué nos lleva al número tres? Empiezas a hablar con ella de tus problemas. Mire, especialmente cuando están en ese estatus de solo estar en conversación que ni están saliendo todavía. No quieres ser el tipo que cada vez que hables con ella solo le cuentas todos los problemas que te están pasando en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, en lo que sea. Porque lo que va a pasar es que hablando de sus problemas, ella te va a hablar de sus problemas también. Y no solo va a tener una relación negativa cada vez que te ves, sino que ella va a pensar que son mejores amigos, mejor que amantes. Es que las mujeres no quieren hablar de tus problemas como hombre. Yo sé que suena malo, pero especialmente en esa fase primera cuando la estás conociendo, ella anda buscando a un hombre que tiene soluciones a problemas. A un hombre que tiene rasgo de liderazgo, pero un hombre que solo pasa llorando de todos los problemas que lo están aplastando, esto la va a pagar. Pero cuatro, tu tiempo de respuesta es más rápido que la de ella. Ves que va a haber muchas veces que le mandas un mensaje en WhatsApp, en lo que sea. Ella lo mira, pero no te responde hasta en las cuatro horas diciéndote, oh, perdón, lo acabo de ver esto. Mentira, te está mintiendo, muchacho. Y muchos de ustedes son tan torpes a responderle para atrás instantáneamente, viéndote todavía más torpe, ya que cuando una mujer realmente quiere hablar contigo, te va a responder rápido. Si ella hace esto a cada vez que te responde dos, tres, cuatro o el siguiente día, muchachos, déjale de responderla, no vale la pena. Y finalmente, número cinco, pagas por sus cosas. Pagas por su ticket al club, pagas por su ticket al cine, pagas por su comida, pagas por todo, pero me estás jugando. Ves que, muchachos, nunca deberías de pagar por una cita si no vas a recibir nada para atrás. Ves que esto es un intercambio, es simple. Y cuando usted no empieza a demandar algo para atrás, es cuando empiezas a perder. Ahora, no te estoy diciendo, ves que tal vez va a haber una cita primera, pagas, la cita no fue bien, no te quiere dar ni un beso, ni una, no te quiere dar nada. ¿Verdad? Muchachos, déjala ir. No quiero que vuelvas a hablar con esta tipa porque lo único que esta tipa hizo fue usarte para una noche gratis. Y si lo vuelves a hacer, te va a tomar ventaja. En cuanto alguien no te dé algo para atrás, para afuera. Ves que las mujeres hacen esto a cada rato y los tipos lo dejan pasar. Hay tantas tipas que literalmente salen al club con ese pensamiento, que no van a gastar ni un penny porque saben, los torpes del club le van a dar trago gratis toda la noche. Muchachos, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo. También, muchachos, no se olviden de compartir este video porque no se vio crecer. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente.